Otra vez Gudiño, va el 8, sigue Gudiño Aguantó Gudiño, busca la córner, sigue Gudiño Mirá lo que hizo Gudiño, ganó y escapó, tiró un caño a Gudiño Levántese, bueno Muy interesante su presentación en el partido Es muy buen juego, eh Hasta aquí es muy satisfactorio el rendimiento de Atlético para Lyon seguramente Este es Gudiño En el mano a mano, con Blanco, lo deshace, lo desacomoda